En el callejón de agua, dime tú si te han besado Y en el callejón de agua, dime tú si te han besado Y a los pies del aire, si estás parado a pensar Y en la Plaza Santa Marta, paseate por Sevilla Y bebe de su encanto, y bebe de su encanto Que con los brazos abiertos, Sevilla te está haciendo